Hola, lo que vamos a hacer aquí es primeramente vas a escuchar un video corto de una serie televisiva y vas a probar tus habilidades para escuchar inglés y después vas a probar tus habilidades para hablarlo What we're gonna do here first is you're gonna test your listening skills then you're gonna test your speaking skills So without further ado, let's get started Vamos a empezar Was that the opposite of what you were going to say, or was that just your natural instinct? Instinct Stick with the opposite La primera oración aquí dice I gotta be out by the end of the month I gotta be out by the end of the month Significa tengo que salir antes de fin de mes Tengo que salir de aquí antes de fin de mes Puede ser interpretado así en español La pronunciación I got to Voy a reducir estas dos palabras por gotta I gotta I gotta be out Vamos a unir estas dos palabras con una ye Be out Be out No es be out Porque aquí tengo otra consonante Bye La regla en inglés dice que si tienes dos consonantes Seguidas vas a parar el aire de la primera consonante para conectar con la segunda Out by Out by No es out by Out by No Out by Out by I gotta be out by The end The end Aquí tienes dos vocales con la misma letra pero diferente pronunciación The End And Conectas estas dos palabras con una ye en medio The end The end The end The end The month The end The month End The month Aquí esta palabra tiene dos pronunciaciones es a or of Si esta palabra está rodeada de dos consonantes como en este caso la de y la t suena como a End The month Caso contrario es of End The month The end The month The end The month Ahora si lo digo todo junto sonaría como I gotta be out by the end of the month I gotta be out by the end of the month I gotta be out by the end of the month Ahora si lo digo un poco más rápido sonaría como I gotta be out by the end of the month I gotta be out by the end of the month I gotta be out by the end of the month Ahora vamos a escuchar la siguiente oración Significa, bueno, podrías empezar a vivir con mis padres O podrías mudarte con mis padres Moving is a phrasal bird Que significa empezar a vivir en un nuevo lugar o con una nueva persona La pronunciación Well, aquí no es well, es well, well, well No te olvides que la letra y en inglés empieza con una i Could, 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 no es could, pero could, could Porque tienes aquí otra consonante Y la regla dice que tienes que parar el aire en la primera consonante Para conectarla con la siguiente Estas palabras son importantes aquí Moving, moving with my Aquí no es with my Porque tienes otra consonante aquí Entonces la misma regla, parar el aire aquí With, with my, with my Moving with my parents Parents, parents, parents Aquí esta vocal es muy importante en inglés Este sonido de vocal Porque es nasal y tu cara vívera cuando lo dices Parents, parents My parents My parents Parents Aquí esta palabra tiene dos pronunciaciones Puedes decir parents o parents Parents con una i Ahora si lo digo junto sonaría como Why you could move in with my parents Why you could move in with my parents Ahora si lo digo un poco más rápido sonaría como Why you could move in with my parents Why you could move in with my parents Vamos a escuchar la siguiente oración Was that the opposite of what you were going to say Era eso lo contrario de lo que ibas a decir Ella esta muy molesta, muy enojada La pronunciación Was that Was that Esta enfatizando esta palabra Was that Aquí como que está pensando Aquí esta palabra tiene dos pronunciaciones Puedes decir opposite Una S o con una Z No te olvides de abrir tu boca con esta vocada Otra cosa muy importante aquí es que cualquier palabra en inglés Puedes volverle a una pregunta Si elevas el tono de tu voz en la última consonante Opposite Was that the opposite Was that the opposite 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 Pregunta Of what you were Of what you were Of what you were Aquí estoy usando Aquí estoy usando la pronunciación completa de of Porque está entre una consonante Opposite Y una vocal What Aquí dirás que la V doble es una consonante Bueno en inglés La V doble empieza con una U What What No es what Es what What Of what Of what you Of what you Aquí hay una regla en inglés Que dice que si la última letra de una palabra es una T Y la siguiente letra de la otra palabra es una Y Lo conectas con una H What Ahora también puedes decirle But en este caso es what Of what you were Of what you were Where Where Aquí vas a conectar con una U También porque la V doble empieza con una U You were You were Casi ni se escucha Es bien débil Of what you were going Of what you were going Ahora esta palabra going Going No es going Vamos a eliminar la G aquí Con una apóstrofe En inglés es muy común encontrar apóstrofes Que significa que antes había una letra Y Ahora ya no hay Going 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 No te olvides que la V doble empieza con una U Going Going No es going 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 to say Going to say Ahora si lo digo todo junto Sularía como algo Was that the opposite Of what you were going To say Was that the opposite Of what you were going To say Ahora si lo digo un poco más rápido Sonaría como Was that the opposite Of what you were going To say Was that the opposite Of what you were going Going to say Vamos a ver la siguiente Oración Or was that just your natural Instinct Or was that just your natural instinct Significa o era eso Tu instinto natural Pronuncié el señor Was that Was that La primera parte es rápida Was that just What was that Was that Was that Aquí otra vez Tengo dos consonantes Voy a parar el aire en esta consonante Was that just That just That just That just No es that just That just No That just That just Just your Just your Aquí hay una regla en inglés Que dice que si la T está entre dos consonantes La T desaparece Just your 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 No te olvides que la Y empieza con una I en inglés Just your Just your No es just your Just your Just your Natural Otra vez la misma consonante aquí La misma letra El mismo sonido Natural 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 Una pausa Instinct Instinct Aquí si lees los símbolos IPA Vas a encontrar este símbolo Pero la pronunciación sería Instinct Porque esta letra se pronuncia como E Instinct Pero eso no es correcto Cuando tienes esta combinación de una I corta con un sonido nasal Puede ser una I N N M G El sonido siempre es una I Instinct Natural Natural Instinct Natural Instinct Ahora si lo digo todo junto sonaría como Or was that just your natural instinct Or was that just your natural instinct Instinct Ahora si lo digo un poco más rápido sonaría como Or was that just your natural instinct Or was that just your natural instinct Vamos a escuchar la siguiente oración Aquí la persona está respondiendo instinto Instinct Instinct Vamos con la siguiente oración En español diría Mantente con lo contrario O Quédate con lo contrario Stick Significa pegar Pero no puedo decir Pegar con lo contrario Lo correcto Mantente O Quédate con lo contrario La pronunciación Stick Stick La pronunciación es muy clara aquí Stick Hay una pausa With the With the With the With the With the The Porque empieza La otra palabra Empieza con una vocal Si sería una consonante Sería De En este caso With the With the With the opposite Stick With the opposite bueno eso es todo puedes escucharlo de nuevo y decirme qué piensas con mucha práctica vas a lograr entender a los americanos en el mundo real como hablan en las películas no te olvides de practicar más nos vemos en otro ejercicio